El Chocollero del Brujo Si no conocen este lugar, acompáñenos en esta divertida aventura Me encuentro con Alan Passos, quien es guía comunitario de acá de El Chocollero Cuéntanos un poco de la historia de este lugar Este lugar nace en los años 80 Realmente pertenecía a la familia de Somoza Y luego con la reforma se convirtió en una cooperativa rural comunitaria Que es quien la tiene administrada hasta el momento En 1993 fue declarado como reserva natural inicialmente Y todo eso fue financiado por la USAID Y un programa que se llama Peace Corps Que son chavalos voluntarios que vienen a Nicaragua por dos años Y prestan sus servicios voluntariamente Bueno, luego en el 2004 Cambia su categoría de reserva natural a refugio de vida silvestre Los senderos que tenemos son dos en la parte baja Tenemos el principal que va a la cascada Que es un kilómetro de 200 metros Y tenemos uno que se llama el Congo Que son dos kilómetros de 600 metros Eso va a decisión del turista No del guía donde quieren caminar También tenemos otro opcional Hay personas que caminan muchísimo Y tenemos el sendero de aventura Que es la parte alta de la montaña Dura entre 4 a 6 horas aproximadamente Y va a salir al crucero Eso es para ver de dónde nacen los pescados ¿Qué tipo de ave principalmente le da? El periquito del pacífico Es el que habita en la roca Pero bueno, hay variedad Durante uno va en la caminata Se pueden ver los dos tipos de guardabarrancos que tenemos Tenemos el guardabarranco azul Y tenemos el guardabarranco que tiene colores rojos Que es el nacional Y también tenemos variedades de especies Que andan sobre los senderos de vuelo bajo Mamíferos tenemos 56 especies De las cuales lo más común en el guía Es el mono congo Y tenemos los monos cara blanca También tenemos armadillos Pero son de hábitat nocturno Solo se pueden hacer los night tours Nosotros tenemos guardatinajas Tenemos también venadas Tenemos chanchos de montes Todos estos animalitos viven aquí Pero en algunos momentos Se tiene la suerte de observar ¿Cómo se llega acá al Chocoyero? Para venir al Chocoyero Es muy muy fácil Agarramos la carretera que va hacia la Concepción Y en el kilómetro 21 y medio Agarramos una ruta hacia la derecha En camino de tierra Son 7 kilómetros hasta aquí No hay donde perderse Les cuento que la reserva Tiene dos cascadas Detrás nuestro está la cascada del Chocoyero Que produce aproximadamente 60 galones de agua por minuto La misma que abastece a la comunidad LD Y está ubicada a 4 kilómetros de la reserva También en este sitio Hay 186 especies de aves De las cuales más de 40 son migratorias Que provienen del sur de Canadá Y Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!